Oye, sé que Bahía es el varón, ¿sabe cómo es? A Guancho le dice a su mujer que enamora mucho A Guancho le dice a su mujer que enamora mucho Que nada más que se lo hierve en bella está muy viejucho Que nada más que se lo hierve en bella está muy viejucho Y le dice, yo soy el varón El tiempo que se va, no vuelve A Guanchola dice a su mujer que le gusta el rojo Que se pasa la vida en beber y de panfarros Que se pasa la vida en beber y de panfarros Y le dice, yo soy el varón, mami Se va, no vuelve, pata no maduro, no vuelve a verte ¿Y el tiempo qué? Se va, no vuelve, pata no maduro, no vuelve a verte ¿Y el tiempo qué? Se va, no vuelve, pata no maduro, no vuelve a verte ¿Y el tiempo qué? Se va, no vuelve ¡Junior Gozadera! 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 Si se espera a ti, Ricardo Emperador El amor que ambos sentían en un solo corazón Si se espera a ti, Ricardo Emperador Hoy casi se espera a ti, Ricardo Emperador Junior Gozadera La negrita llamaba a su madre Y así le decían Mami, el negro está rabioso Quiero ver conmigo en el cielo a mi papá Mami, yo me encuentro tranquila Me arrojo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Hey, gozadera Clásico La gozadera de Junior Mami, el negro está rabioso Quiero ver conmigo Decírselo a mi papá Mami, yo me encuentro tranquila Me arrojo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué es lo que quiere el negro? Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decir solo a mi papá Mami, yo me encuentro tranquila, me arrojo tu cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Dices ser paloma y poder volar Dices ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Dices ser camino en tu caminar Dices ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta ¡Salvaje! ¡Salvaje! Las vueltas de la vida me estaban encerrando en mi guarida En este personaje Un amante de novela Un ramito de violeta ¡Yepa! ¡Yepa! Aquí vuelvo otra vez César Flores ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Moreno! ¡Moreno! Dices ser paloma y poder volar! Dices ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso La omega se vega ¡Se vega! ¡Se vega! ¡Se vega! ¡Se vega! ¡Se vega! Dices ser camino en tu caminar Dices ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta ¡Ah! ¡Aquí vuelvo otra vez! ¡Ajá! La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor Ayer Dime ¿En quién estabas pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana fuera estoy viendo llover Pensando en tu amor En una servilleta de hotel Mientras la lluvia no dejaba de caer Dime suerte no recordándome tu amor Mi dulce amor de tu amor Dime en quien estabas pensando Con quien estarás soñando Que puede negarte amor Dime quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Saludos para el conde de San Francisco para el mundo Es de lo mío personal el conde Rompiendo en su canal de YouTube Dime en quien estabas pensando Con quien estarás soñando Que puede negarte amor Dime quiero saber tantas cosas Que te parecen hermosas Quiero saber más de ti Solo palabras nacieron hoy de ti Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir Pero tus ojos no sabían mentir No me importó Me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote Cerca, cerca de mí Yo soy así Aquellos besos vacíos sin calor Fueron regalos de tu falso amor No me importó No me importó Me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote Cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Canto a la lluvia Al fuego Al mar Y al sol Y al sol Sigo esperando Sigo esperando Que me des tu amor Sigo esperando Para ser feliz Para ser feliz Lo que me importa Es que estés Siempre a mi lado Y cerca Yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Por eso ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Casi que ando Escucha, escucha Casi que ando No 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 Ni No 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 ¡Gracias! 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 Si me dejan morir mi corazón, no olvides mi corazón, que te cuidaré y te guiaré. Donde vaya mi amor, te guiaré, porque no guardo rencor en mi corazón, en mi corazón. Tu recuerdo de amor me llevaré y con él te consolaré. Y quizás mi amor me diferé. Medicina de amor, quiero de ti, porque tú eres la mujer. ¿Quién me puede juro vos? Junior Gozadera, rica de ser de amor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tú miras a mi hermano, te juro lo compromete Ay Dios, es más mía, ven, ven, te quiero ver Ay, ven, ven, te quiero ver Ay, ven, ven, te quiero ver Ay Dios, es más mía, ven, ven, te quiero ver El verde en tus oídos, ay mami, solo lo refleja el mar Ese verde en tus ojos, mami, solo lo refleja el mar Y en mi vida te parece, ay mami, y así me miro a cantar, ay mami Salud mía, ven, ven, te quiero ver Ay, ven, te quiero ver Ay, ven, te quiero ver Ay, ven, 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 te quiero ver Salud, 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 salud Dios mío, Dito Rodríguez Por amor Atención Alex Voy pa' arriba Ay, homo El chaval Y uno Se pega, se pega, se pega, se pega Oye, ese riquito, oye, ese riquito Ay, compadre Ay, compadre Oye, chico De tamborito el mundo De Villanerrino De ese verde en tus ojos, mami Que en el mundo no aparece, ay Dios Que en el verde en tus ojitos, ay mami Que en el mundo no aparece, ay Dios Cuando tú miras sobre el mar Te juro lo compromete, ay Dios Madre mía, ven, ven, te quiero ver Ay, ven, te quiero ver Ay, ven, te quiero ver Ay, sí Ay, oye, hijo Ay, oye, oye Ay, oye Quilito Con amor Con amor Claro Con sentimiento, Kiko Claro, Dios Y los papeles ¿Dónde están los papeles? Los papeles Los papeles Jun Jr. Gozadera Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te quiero Si Nada 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 sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto porque estoy Tantar Porque me siento Fuera Nada 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 sin ti Nada Nudo de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Y no lo leo Como un poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje Te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Te necesito Junto a mí Si no no sé qué hacer Y va cambiando Por momentos Mi sed Hasta volverme Nada Y va cambiando Por momentos Mi sed Hasta volverme Nada La gozadera Todos los ruidos En la calle Hago pasos Que se acercan Alguien llama A la puerta Voy a ver quién es Eres tú No me lo creo No te quedes Fuera Pasa De las llaves De mi casa No te irás de aquí Nada 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 Sin ti Tu amable Junior Gozadera No puedo mirarte Y tú Estás aquí La mega Se pega Se pega Se pega Se pega Yo no debo Alejarme De ti Si lo único Que hago bien Es amarte Solo lo demás Vivo intentando Solo tú Puedes salvarme Hay infinidad De carpinteros Y no sé Qué cantidad De comerciantes Hoy descubrí Que soy De profesión Tu amante No lo olvides Hoy yo descubrí Que soy Tu amante Sin darme cuenta Con que Dí Que tú Eres Lo mejor De mis momentos Hoy Yo descubrí Que soy Tu amante Es que Tú tienes Esa María Que me Hace Enloquecer Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño Que se olvida Ahora sé Que se siente En el dolor Ahora sé Que se sufre Por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé Si estoy Libre de culpa O soy culpable Qué dura Qué dura Qué dura Si no es contigo La gozadera De Junior Por Mega Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo Ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También vi la negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Para realizar Mis sueños ¿Qué haré? ¿Por dónde pensar? ¿Cómo realizaré? Tu tan legado amor Lo único que sé Es que ya no sé Quién soy De dónde vengo Ni voy Es que perdí Mi mentira perdí En mi cabecita Solo tú y Nadie más Me duele al pensar Que nunca me hacerás De mi enamorador Mira que El día que de mí Te enamoré Yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor De evitar que a ti Supiera a Dios Y el día que de mí Que enamores tú Voy a ver por mí De una vez la luz Y me besaré Esta soledad La gozadera de Junior Esa manera de amar Solo de alguna novela Sabemos que la vida Sin amor no es tan buena Sé cuando se derrite A partir de tu piel Tú conviertes en rojo Junto de mujer Somos como la tinta Y el papel Me emociona Tu mirada Me dan ganas De que seamos Uno solo En la ventana O en la cama En la calle Porque el mundo Es de los dos Como la vida Es tan corta Aprovechemos el tiempo Tú dices lo que quieres Yo digo lo que pienso Para no te preocupar No se amanecerá De que el mundo Está loco ¿Quién lo salgará? Con tal que estemos juntos No necesitamos más Me emociona Tú ni nada Me dan ganas De que seamos Uno solo En la ventana O en la cama En la calle Porque el mundo Es de los dos Junior gozadera Rompiendo el show Número uno La gozadera de Junior Bormega Para el mundo Tiemblo Tiemblo Cada vez que te miro A los ojos Tú sabes que Tiemblo Cada vez que tu cuerpo Se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo Terminará en hacer el amor Tú haces Que de noche Yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento Tu aliento Tocar a mi puerta Si al oído Me dices Todas esas cosas Que me has enseñado Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar Y volar Y volar Dile Cual si vuelva al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sol de tu pecho Descanto en silencio Es el show número uno Dale pa' arriba Chumba Tiemblo Cada vez que te miro A los ojos me sombro Tiemblo Tu cuerpo se acerca A mi cuerpo Y yo Tiemblo Porque sé que todo Terminará en Tiemblo Los dos juntitos Haciendo el amor Tiemblo Cuando me dices esas cosas Besándome al oído Tiemblo Te juro Yo Yo me tremeco todito Tiemblo Cuando haces que de noche Yo pierda la vergüenza Tiemblo Al sentir tu aliento Acercarse a mi puerta Junior gozadera La Omega se pega Se pega Se pega Se pega Se pega Those van Big Chili Alo Big Chili Big Chili Hola Big Chili Big Chili Ya me dicen Big Chili Isra Gabito Ah Big Chili Isra Big Chili Pine Mar 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 Mira que bonito tiene la chiquita a los ojitos Cuando me hace una guiñada yo me tengo que ponerlo Yo me casaré contigo en la iglesia de Calpón Porque yo te quiero mucho nena linda de mi corazón Si yo tuviera un palacio ayuntos sería la leña Porque tú me tienes loco chica con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado con ese palpito lindo Yo no haría toda mi vida nena porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo porque yo te quiero mucho Tú me tienes bello loco chica con esos ojitos lindos Que linda es chile Mi chile Que buen es chile Mi chile Chilito Que chilito Que chilito Que linda es chile Mi chile Yo no sé que voy a hacer si Mi chile Porque yo te quiero solo a ti Mi chile Oye que buen es chile Mi chile Que linda es chile Mi chile Que con esos ojitos Mi chile Que ya me dicen tuyito papito Mi chile Chinita Quíale a chinito Chinito Mi chile Mi chile Quíale a chinita Mi chile A la china del oriente Mi chile Mi china Mi china Mi china Mi china Junior Gozadera La gozadera de Junior En vivo Que tú te vienes Aplando Le marchi De DEMONIO DEMONIO Que me ha abrachado Esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando De noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar Pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, brujita Tú me hiciste brujería ¡DEMONIO! Tú me hiciste brujería Me echaste No sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siendo una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí Y se sube por allá Sí Tú me hiciste brujería Igual de Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Rompiendo la gozadera de Junior Voy a saludar a continuación Vendiente Todo mi gorillo La mega se pega Se pega Se pega Se pega Se pega Me robé el show Qué duro yo Qué duro yo Qué duro yo Pero que anoche en la cama de una coconía Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer No puedo dormir Tú me hiciste brujería Checha de bruja marigua María Tú me hiciste brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Y tú me hiciste brujería Me tiene esto flaco Echó una portería Tú me hiciste brujería Bruja, brujería Pero brujita No me hiciste brujería Tú me hiciste brujería El gran combo de Puerto Rico Para el mundo Jún Júnior Gozadera Otra copia brutal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina Me voy a desangrar Y bebo Porque te amo Y te odio Creo en Dios Pero te quiero En el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Me traicionaste No pensaste En nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida En un mar Maldito sentimiento Cantinero Cantinero Eche más La cuenta Hoy la pagas tú Y también Mi funeral Un aviso final Alguien llame De la ambulancia Dejar mi vida Dejar mi vida En un bar Viene Junior gozadera Se le fue la mano Mira Yo sé que Estoy un poco ebrio Pero el borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior Va a terminar Siendo huerfanito Y dile a la niña Que su mamá Fue una desgracia Falta de respeto Pegaste cuernos A su papá Y bebo y bebo Hasta morir Y bebo y bebo Hasta morir Y bebo y bebo Hasta morir Quisiera que tú Me digas por qué Ya no me quieres querer No puede ser Tu corazón Mi viejo amor Se te fue Pero dime Si tú Recuerdas la noche De ayer No puede ser Que ya Se te haya olvidado Mujer Que no me quieres Ya Eso no lo puedo Creer Ahora que yo Me te quiero más Conmigo no quieres estar Porque sin razón Ahora te vas Solo me queda llorar Pero no es tarde aún Podemos volver a empezar Un nuevo amor Y así todo puede cambiar No puede resistir Esta terrible soledad Ay No, 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 no Lo puedo creer Que tú Ya no me quieres Mujer No sé Qué camino Cogeré Porque Tú no me quieres Mujer Mamá Ves con ella otra vez Iré Ahora ya moriré Si me dejas Y te vas Ahora mismo Mátame ya Si me dejas Y te vas Ahora mismo Mátame ya Yo no me puedo creer Que tú No me quieras Mujer Mamá Hablas con ella otra vez Diré Que por ella moriré Porque Tú no me quieres Mujer Si me dejas Y te vas Ahora mismo Mátame ya Si me dejas Y te vas Ahora mismo Mátame ya Tú tenías 15 años Cuando yo te conocí Y a los 16 cumplido Tú te entregaste a mí La pega se 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 pega Yo te abrazaba Y tú temblaba Sentías miedo De que yo Me hiciera Mujer Sus padres Se oponían A nuestras relaciones Nadie puede mandar En nuestros corazones Si somos tan felices Porque ellos no entienden Estaremos unidos Juntitos para siempre Prohíbe Prohíbe Gozaderas Pienso que parezco que me pida Contarte con placer De una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi mente Ay no me apague en la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague en la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi mente Ay no me apague en la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague en la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Me parece mentira Que a pesar del tiempo Que transcurrió En tu vida y la mía Que supuestamente ya se olvidó La omega se pega Todo lo que vivimos Se queda en el pasado Nuestro amor Te confieso que en mi Ha quedado todavía el dolor Y que aun yo te quiero Que una soledad inmensa Vive en mi Cada día me muero Al saber que tu ya no estas aquí Que me lleno de miedo Al pensar que la probabilidad De tenerte de nuevo Cada día se aleja mas y mas Olvidarme de ti Olvidarme de ti Y no se si ya podré Empezar otra vez No lo soportaré Pues mi vida sin ti Sentido no tendrá Y la luna tal vez Más sola se verá Porque ya nuestro amor No la contemplará La mañana a su vez La aurora no dará Y al pasar de los años Caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Sin tu amor y sin fe Sin tu amor y sin fe La 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 Que grande el Mayimbe Que duro, que duro La gozadera de Junior Vamos a cantar Vamos a bailar Musica latina Vamos a cantar Vamos a bailar América querida Oye mi tambor Oye mi tambor Que también me inspira Para cantarle a todos Para cantarle a todas América querida Gracias mi señor Gracias mi señor Gracias mi señor Con la familia Que te reclamando Que se unan todas La familia Para así buscar Lo que se falta En América Latina Que duro el Mayimbe Que duro Arriba 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 Oye con amor El sonido suave De la vida Para que te sientas Para que sientas Como aquí toda la vida Que estoy reclamando Que se unan todas La familia La familia Para así buscar Lo que hace falta En América Latina En América Latina Ay, 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 ay Música Música En un rincón de mi país está mi pueblo Me vio crecer y junto a él forjé mis sueños Me dio su amor y corazón alce mi vuelo Y hoy quiero volver a ti y vuelvo ¡Qué duro, qué duro el Mayimbe, qué duro! Pero no me culpes pueblo querido Si me he marchado no lo he querido Me empuja la vida, me empuja el destino Pueblo mío, pueblo mío Pero no me culpes pueblo querido Aunque estés de lejos estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío, pueblo mío En un rincón de mi país está mi pueblo De leche y miel, de gente fiel y de veleros No olvido al mar, parece soñar mi pequeño pueblo Yo quiero volver a ti y vuelvo Pero no me culpes pueblo querido Si me he marchado no lo he querido Me empuja la vida, me empuja el destino Pueblo mío, pueblo mío Una vez más Pueblo mío Pero no me culpes pueblo querido Desde el lejos estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío, pueblo mío Suena Martín Muchas felicidades para mi hermano Martín Villalona En su cumpleaños Es real Banda real, homenaje a un grande Fernando Villalona La gozadera de Junior Por mega Cuando pise tierra dominicana Donde me hacen las canciones sentidas Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de Cabrera Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de Cabrera Que duro yo Y algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Que duro este tipo, que duro, que duro Pero dame Juanita Para que lo goce guiria en Colombia Se vale bailar El final Se vale bailar Cuando Juanita me mece Sueño que estoy en la luna Cuando Juanita me mece Sueño que estoy en la luna Y es que Juanita me mece Ay Dios Como ninguna Juanita me mece Como ninguna E mece Mi Juanita Es tu amantita Déjame dame Yo tengo Juana Es tu amantita Juana tu síndrome bonita Es tu amantita Dame un beso en la boquita Es tu amantita Y es tu amantita Y es tu amantita Si mil años te quiera olvidarte Tal vez si en mil años No pueda olvidarte Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme cuidarte Si mil años te quiera Si mil años te quiera Si mil años te quiera Mil años te quiera Tabaco y rojo Deja de que se compadre Que nos va a matar la pena Vamos juntos a darnos tragos Que esta noche es la más buena Para hablar de nuestras penas 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 Todo hombre que sabe querer Dios Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de tu amor Lo peor que te ve Me queda que decir Que todo hombre que sabe querer Sabe hablar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de tu amor Lo peor que te ve Me queda que recibe Es el show número uno La gozadera de Junior Yo se me quita el gusto De besar pero se me borre el gusto Y abrazarte Mientras más te abrazo Mientras más te beso Mientras más te beso Tú le das a mi gusto Mientras más te beso Mientras más te beso Mientras más te beso Saludos Ana Aquino Mayin Vista Y me queda intro A ver Algo Sabor 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 Ay cuando reino Sigo ¿Y dónde estará Nullo? ¡Eso! ¡Tú, eso! Para José Tavares ¡Y la negra! Junior Gozadera Voy a saludar, voy a saludar Vamos arriba, Corillo Seguimos con más Rompiendo la gozadera de Junior Junior Gozadera Bueno, continuamos ¡Qué duro yo! Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Más me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Y cuando por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla Que no es prohibido Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón Que es para los dos Willy Golón Willy Golón Ahí Ahí A verás lo lindo que es el amor En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón Es el verano de mi muestra y seis, el orgullo de don Andrés por ser valor Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, óyelo bien Tendrás que ser, un gran varón Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola que tal papá, como te va No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón No se puede morir, no se puede morir A la naturaleza, a los que nace ropa, jamás no te interesa A la naturaleza, a lo que nace roba, jamás no tanto interesa La gozadera de Junior, dale ahí, sabroso No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace roba, jamás no tanto interesa Se dejó llevar, por lo que dice la gente, su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace roba, jamás no tanto interesa No te quejes Andrés, no te quejes por nada Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada Andrés, Simón Y si por errores de la vida te quite lo que era tuyo No te vayas a pensar que por eso siento orgullo Clásica Dura Tú sin embargo a todas horas, estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó, por su partida Junior gozadera Estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó, por su partida Yo a ti no te la quité Ella fue la que conmigo se fue Síguela Síguela Por la herida Si estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó, no sea bandida Estás sangrando por la herida Si te sientes solo y triste Ponte a Guaracher, ya volviste Estás sangrando por la herida Estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó, fue por su partida Estás sangrando por la herida Yo a ti no te la quité Ella fue la que conmigo se fue ¡Anda! ¡Ahora es que es! La gozadera Dale pa' arriba Show número uno Te estás sangrando por la herida Te estás sangrando por la herida Que triste Todos dicen que estoy que siempre Estoy hablando de ti Te estás sangrando por la herida Yo a ti no te la quité Ella fue la que conmigo se fue Te estás sangrando por la herida Si te sientes solo y triste Ponte a Guaracher, ya volviste Te estás sangrando por la herida Te estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó, fue por su partida Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede jugar Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo Y siendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos se entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Dios, que dura, que dura Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño Y cariño es cariño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El panameño Los di marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los que hice tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más discusiones Por más discusiones Que hayan dentro En tu casa Por más que creas Que tu amor Es causa perdida Ten la seguridad De que ellos te quieren Y que ese cariño Dura toda la vida Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Dura que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé Qué hacer de mí Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y no me ahogan todos tus huesos No puedo hablar Solo sentir Como estremece todo mi cuerpo Y suelo sin tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación No es culpable la situación Te quedé claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura La que con dulzura entiende mis palabras Y ama a mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso Con un beso ¡Junior gozadera! ¡Dale, Junior! ¡Qué dura esta! ¡Dios! Dura que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé Te acerco en mí Estuve en el que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus huesos No puedo hablar Solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que te declaro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama a mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso ¡Junior gozadera! ¡Junior gozadera! ¡Qué locura! ¡Qué aventura me propones! No me pongas condiciones Solo déjate querer Que calientes, que ligeras son tus manos Recorriendo los rincones Que me nublan la razón Y olvidando que yo no soy libre Y que no tengo alas Yo te invito a volar Conmigo, amor Solo conmigo Yo te voy a llevar A donde nunca sigo No quiero ni para un momento Apartarme de tu pecho Porque tú me vas a ayudar Conmigo, amor Solo conmigo Yo te voy a enseñar Yo te voy a enseñar Lo que no me ha perdido No quiero ni para un instante Que tú dejes de amarme Porque solo a tu lado Puedo alcanzar el cielo Llorando Llorando Soñando Imaginando que estás amándome como ayer Delirando Que duro yo Que duro yo Si no tuviese maltratado Como hice desde que te conocí Estuvieras aquí Y si te hubiese valorado Es la forma en que se tiene que hacer Hoy tuviese tu querer Pero no hay que soñar Solo hay que aceptar Aunque mi alma solo una cosa desea hacer Y es llorar y llorar Síguela ahí Salsita La gozadera de Junior Como Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Estoy llorando pues no hay nada Para sentirme mejor Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Pues el recuerdo de lo nuestro No es tan fácil de olvidar ¡Qué duro yo! La gozadera de Junior ¡Wow! Hoy te vuelvo a pensar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Este ha sido nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalbe tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré ¡Wow! La ternura que despierta pasión ¡Dile! Sin llegar a ser jamás la ilusión Este amor fascinante Que te enamoró Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo ¡Suscríbete! 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 Y por las noches si no estás conmigo Yo me desvego Siempre seré Tú para mí Yo para mí Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvidas Que duro yo Junior Gozadera ¡Suscríbete! 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 Sentía que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Quiero la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Por tu forma de ser Diciéndome que no Dios Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Guardo el viento Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y sienta de lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pies Zumba Dile Es el show número uno La gozadera de Junior Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Dice que no Estoy pensando Estoy pensando No, no Y no merece que lo piense Si quieras de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo No, no, no Que bueno Me confuego No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú La que fallaste Estoy pensando Que mi corazón Dijo que no Y yo te repito Que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh Sigo pensando Anda y ve Me está esperando Anda y ve Que duro yo No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solos amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías En el aire Volabas Tincaba Yo blanco El mundo Y esas cosas No podrán Volver Y Te lo dudo Porque hasta A veces Vienes Llorado Por un beso Llorando De alegría Y no de miedo Y no de miedo Que te pase Igual con él ¡Qué duro yo! Igual con él La gozadera de Junior En vivo por mega Anda y ve Dios Vente esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solos amigos Anda y ve Tengo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Si te la sabes conmigo Como dice Como dice Duro Pero lo dudo Conmigo te metías En el aire Volabas En caballo Blanco El mundo Y esas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces Me has llorado Por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y lo dudo Que te pase Igual con él Igual con él Junior Gozadera Un beso Estúpida Has mirado por la borra Tantos sueños Tantas noches Tanto amor Tantos anhelos Que nos ha costado Tanto ir construyendo Estúpida Has tronchado mi camisa En un momento Por correr Tras ilusión Tras el deseo Un placer Que al fin y al cabo Es pasajero Junior Gozadera Estúpida Yo creí en ti Tú me has defraudado Cuando te he visto caerte Perdonado He luchado por estar Siempre a tu lado Es tu vida No Ahora no Ya tus palabras No me van a convencer Ahora ya no Ahorrátela Te juro que no vuelvo a verte Nunca más Estúpida Estúpida Mariposa Dando vueltas A una llama No comprendes Que vendrás A mi mañana Cuando acabe Esta pasión Joda temblada Estúpida Abre bien Los ojos Porque esto concluya Porque todo va a volverse En contra tuya Y yo no estaría A tu lado Al despertar Estúpida Cuanto daño Va a causarme Tu partida Cuanto tardaré En cicatrizar Mi herida Cuanto tiempo Estúpida Ay, hombre ¿Qué puedo hacer? Cuanto tiempo La mega se pega Se pega Se pega Se pega Se pega Se pega En mi corazón En mi corazón Despacito Me fuiste Enredando En la red De tu amor Tan ingenua Que tú aparentabas Si eras Fiera callada Si eras callada Fuiste en mí Un aprendiz De galán Me quisiste Atrapar Se vale bailar Fuiste en mí Un aprendiz De galán Me quisiste Atrapar Yo notaba Que no te saciabas Mientras más Yo te amaba Mientras más Yo te amaba Con marcada Malicia Tu cuerpo Se entregaba A mi cuerpo Preparando el terreno Inventaba Para armar Tu jugada Y ya ves Que en tu propia Maraña Tú quedaste Enredada Te creías La reina Del cielo Por tus Dones De vuelo Te encontrabas Tan segura De mí Que hasta Me hacías Sufrir Y ahora ves Que en tu Cruel Vanidad Se te ha vuelto Dolor Ahora debes Saber La verdad Que quiero Tu amor Ahora debes Saber La verdad Ya no Quiero Tu amor Y son los Sabrosos Avanzando Fieras Tú Recueres Te compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio dime pronto el valor Te la compro Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Yo soy el cantante del amor Yo soy quien dice la verdad de mi corazón Clásico Por amor Escribo una bella canción Y por amor Mi alma se llena de ilusión Oh, oh, oh 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 Sentimiento Zafiro Yo soy el que te extraña El que siempre te espera Yo soy quien dice quererte hasta la muerte Yo soy el que por tu destino Solo sigue un camino Yo soy el que te ama El que siempre te sueña Yo soy el cantante del amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zafiro Lo mío no es nuevo, no es otra de ahora Yo soy merguero, por el caballo Hasta en la tampona, ¡son y lectura! A que no, a que no, a que no, a que no Y a que no me apaga mi cachito A que no me apaga, a que no me apaga A que no me apaga mi cachito A que no, a que no, a que no, a que no Y a que no me apaga mi cachito Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito mami Sin perder la calma Y me capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Clásico, la gozadera El Mario de Josefa, solo come pecajo El Mario de Josefa, solo come pecajo Si le dan otra cosa, lo recasa bravado Y yo no quiero montonco, mi platanito asado No quiero cuajito, mi platanito asado Yo quiero que me den, mi pecado asado Y yo quiero que me den, mi pecado asado Mi pata confesa, mi pata confesa, mi pata confesa Saludo, mi pana, a Demis PESA, pata confesa, mi pata confesa PESA, 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 PESA Virgen de Alta Gracia, compañera mía Tu para tu casa, yo para la mía PESA, 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 PESA PESA, 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 PESA Virgen de Altagracia, compañera mía, tú para tu casa y yo para la mía. Que Virgen de Altagracia, compañera mía, tú para tu casa y yo para la mía. Que están acechando ahí en el bajadero, que están acechando ahí en el bajadero, acechao no vale, ahí a los curomenos, acechao no vale, ahí a los curomenos, a los curomenos, ahí acechao no vale. ¡Saturno! ¡Oye, Sule! ¡Oye, China! ¡Saludo a Demis, de lo mío personal, qué calor! A mi linda creen que es capitaleña, a mi linda creen, ay, que es capitaleña. Pa' darle la pena, ay, a los cibaeños, pa' darle la pena, ay, a los cibaeños, a los cibaeños, ay, pa' darle la pena. ¡A fue banco! ¡Saludos Tato, Mameyes! ¿Algún cibaeño escuchando la gozadera de Junior? ¿Sí o no? ¡Rompiendo la gozadera de Junior!